Roberto Martínez de Lozano es gerente de la estatal eléctrica para sujetos procesales. ¿Cómo se considera en este juicio, en esta causa, huaycarque? Tranquilo, totalmente seguro de que se va a salir bien. Proceso de largo tiempo que ya está en la recta final. Esperamos que en esta semana se arribe a conclusiones definitivas y se confirme la inocencia que hemos venido alegando a lo largo de toda esta ocasión. ¿Usted es inocente según las pruebas que lleva? Completamente, inocente. Somos el inocente perseguido durante tanto tiempo con daños psicológicos, morales, políticos, incuantificables. Pero aquí venimos dando la cara. ¿Por tres gobiernos nacionalistas me ha dicho que se siente perseguido? Estuve unos pocos meses en el comienzo del gobierno de Pepe Lobo con dificultades que todo el mundo recuerda en el país de todo tipo. Al final me retiro del ENE y en poco tiempo hicimos lo que teníamos que hacer. Impulsamos el cambio de la matriz energética que todo el mundo sabía. Se firmaron contratos en el marco de una estrategia general de gobierno. Y aquí están cuestionando uno de los contratos. Solo porque siete años después muere Doña Berta. Lamentamos esa muerte, pero no tiene nada que ver esa muerte con las actuaciones que nosotros, o que la Junta Directiva determinó en el comienzo del gobierno de Pepe Lobo. ¿Es una venganza contra Roberto Martínez Lozano por querer cambiar el sistema energético, como usted lo señala? Pero más importante que eso fue el sostenimiento de la vigencia pública del ENE como una gran empresa con dimensiones internacionales que nosotros aspirábamos. Es porque desde el Cajón no se hacía algo tan importante como el proyecto Patuca y Catullo, Los Llanitos, El Aguay, Yaguala, Energía Solar, Energía Eólica, una serie de proyectos que no eran privados, eran propiedades del pueblo hondureño, eran propiedades del ENE en el marco de eso que decimos, una institución pública, una institución totalmente pública. Y eso quizás incomodó a algunos sectores y comenzaron sendas, campañas de todos los días para sacarnos a nosotros del ENE. Nos fuimos del ENE y cambiaron los rumbo de todas las cosas. Y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Y hoy lo tienen en juicio? Hace como tres años comenzó este juicio. Hace muchísimo tiempo nos retiramos del ENE. Y del gobierno, nosotros hemos trabajado un solo día con el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Y realmente a veces incomoda un poco que en el gobierno del propio partido que uno llegó a construir, se estén dando estas cosas. Y la persecución de los inocentes es algo que detesta Dios, que detesta la Biblia. Y no debe seguir ocurriendo eso en el país. Quiero gracias al ingeniero Roberto Martínez Lozano, exgerente de la estatal eléctrica para sus vetos profesionales.